Orígenes presenta 12 señales para saber si tu pareja es infiel. Existen una serie de patrones de comportamiento que pueden decirte si tu pareja te es infiel o no. Y es que cuando una persona comienza a engañar a otra, hay muchas cosas que cambian en su comportamiento. En este vídeo te contamos cuáles son las señales de alerta para saber si tu pareja te engaña. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal para disfrutar de nuevos vídeos sobre psicología y desarrollo personal cada semana. ¡Empecemos! Número 1. Cambio de hábitos y gustos. Esto será lo primero que notes. Si conoces a tu pareja desde hace un tiempo o si vivís juntos, sabes cuáles son sus rutinas y cómo actúa en su día a día. Por lo que notarás si en poco tiempo hay un cambio en sus hábitos y en su comportamiento general. Y esto puede hacer saltar todas las alarmas de que podría estar engañándote. Sobre todo si se trata de un cambio repentino y sin ningún motivo evidente. Número 2. Todo le parece mal. Se enfada o critica todo. Si de repente se multiplican los desacuerdos junto con otros puntos de esta lista, es posible que haya una infidelidad de fondo. Una persona que está siendo infiel suele ponerse a la defensiva ante cualquier respuesta que antes pasaba desapercibida porque intenta ocultar algo. Esta es una señal importante a la hora de descubrir una infidelidad. Número 3. Te habla mucho sobre alguien. Presta atención, ya que quizá tu pareja te está diciendo lo que aún no ha percibido ni siquiera ella misma. A veces la emoción de haber conocido a una persona por la que sentimos atracción nos hace hablar constantemente de ella. Con la admiración la mente está enfocada en esa persona y todo se relaciona con la misma incluso antes de darnos cuenta de que sentimos algo especial por esa persona. Esto dependerá mucho de la situación y de si has notado otros factores de infidelidad, ya que podría ser un nuevo compañero de trabajo con el que simplemente se lleva bien u otra persona con la que tenga buena amistad. Número 4. Está distante. Especialmente cuando tú quieres darle muestras de cariño a tu pareja y notas que ya no está tan receptiva y sin razón alguna tratará de evadirlas y de marcar mucha distancia. Da a entender que ya no se siente del todo a gusto y prefiere distanciarse como una manera de sentirse cómodo. Ten en cuenta que hay personas que actúan al contrario, pueden tener un amante y estar igual de cariñosos o más, por lo que esto dependerá de cómo es la persona. Número 5. Cambios en su aspecto. Si tu pareja empieza a preocuparse como nunca por su apariencia física, puede ser una señal de que te está engañando. Se compra ropa nueva, se arregla más, se mira más en el espejo y sin alguna razón aparente como podría ser un nuevo puesto de trabajo, y es que las nuevas relaciones nos llenan de motivación para mejorar la forma en que nos ven, porque queremos gustarle más a la persona. Seguramente estará cuidando más de su aspecto para impresionar a alguien. Número 6. Sus gestos. Los gestos pueden ser otra señal de alerta, y es que puedes ver señales como la falta de contacto visual y eso puede ser por la culpabilidad, o si tu pareja siempre se pone nervioso, sin motivo aparente cuando habláis, o si notas que al hablar por teléfono se ruboriza y hasta le sudan las manos y su tono de voz cambia. Estos gestos, junto con otros factores, pueden ser una señal de que está siendo infiel. Número 7. Cambios en la intimidad. Si el deseo de tu pareja cambia de forma repentina, es motivo para que se enciendan las alarmas. Es posible que tu pareja tenga en mente a otra persona o incluso que ya haya cometido la infidelidad. Debes de tener en cuenta otros factores, ya que este cambio puede ser por muchos motivos y la infidelidad no tiene por qué ser uno de ellos. Número 8. Piensa que tú eres infiel. Al estar engañando a su pareja, las personas infieles pueden pensar que también están siendo engañadas. El miedo a ser descubiertos se expresa con actitudes de este tipo, y claro, a ti te extraña su comportamiento por lo que le preguntas. Pero en vez de actuar de manera serena, sabiendo que no tiene nada que ocultar, evita responderte. Número 9. No se separa del móvil. Está claro que la privacidad es necesaria y saludable, pero si repentinamente tu pareja no se separa de su móvil, nunca contesta llamadas cuando está contigo, o si está hablando por teléfono con alguien y tú apareces y cuelga, esto es bastante importante. Ten en cuenta que una cosa es que esté planeando una sorpresa o hablando sobre temas delicados. Esto es totalmente normal. Pero si esta actitud se repite en el tiempo, seguramente tiene mucho cuidado porque está ocultando algo. Y más aún, si no había tenido esa actitud anteriormente. Número 10. Sentimientos de culpabilidad. Algunas personas compensan el remordimiento que sienten por dentro con detalles o regalos constantemente. Además, este comportamiento es más alarmante cuando se sale de la conducta normal de tu pareja. Puede tener un gesto hacia ti de vez en cuando, pero si lo hace repetidamente y además notas otros comportamientos de esta lista, debes considerarlo una señal de alerta. Número 11. Los amigos parecen incómodos o actúan diferente. Si tu pareja ha sido infiel, puede que alguno de sus amigos más cercanos lo sepa. Y esto puede hacer que se sienta incómodo a tu alrededor y que evite tener una conversación o hablar acerca de vuestra relación. Esta es otra posible señal de alerta. Número 12. Tienes la sensación de que te engaña. A veces no hay señales de que tu pareja te esté poniendo los cuernos, pero lo sientes. No sabes por qué, pero algo dentro de ti te dice que te está engañando o al menos ocultando información. Existen excepciones y el comportamiento de tu pareja puede ser por otros motivos. Valora cómo es tu pareja y la situación. Y si sientes que te está siendo infiel, sin duda, la mejor manera es hablarlo de forma tranquila y respetando. Puede que te diga la verdad o que no. El objetivo es reflexionar sobre la relación y llegar a la mejor solución. ¿Crees que tu pareja te está siendo infiel o te ha sido infiel? ¿Qué otras señales tendrías en cuenta? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte con tus amigos o con alguien a quien creas que pueda interesarle esta información. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo en el canal. Muchas gracias por ver el vídeo. Antes de irte, aquí te dejo un vídeo con las 10 señales clave de que no puedes confiar en alguien. Gracias.